La 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 Yo también quise hacer el papel de payaso en un triste carnaval Ay, sí, esperando por ti en la acera mojada Ay, de mí, en un triste carnaval ¡Vile! Payaso de carnaval El carnaval de San Juan Payaso de carnaval Y entonces yo vi cómo tú eras Payaso de carnaval La lluvia fue tu final fatal Payaso de carnaval Te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar Payaso de carnaval Con la careta te vas a quedar Payaso de carnaval La lluvia fue tu final fatal Payaso de carnaval Te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar Payaso de carnaval Mayaso de carnaval Con las caretas, con las caretas te vas a quedar Mayaso de carnaval Se terminan cayeron de tu cara mamacita y a ti te dijeron Mayaso de carnaval Cuando las caretas cayeron te miraron y a ti, y a ti te dijeron Mayaso de carnaval Cara de fanto, cepita de fanto, ocho ojito de fanto, ocho oreja de fanto Mayaso de carnaval Payaso fue tu final fatal Mayaso de carnaval Del carnaval de San Juan Mayaso de carnaval Te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar Mayaso de carnaval Con las caretas te vas a quedar Mayaso de carnaval